Hola, yo soy José Lara, maestro y activista. Ahorita estoy con, ¿cómo se llama señora? Blanca, Blanca Pérez. Blanca Pérez, ella es una de las organizadoras que organizó el evento de ahora. Aquí estamos de frente de Menlo Adult School, donde necesito escolar, ahorita quiere cerrar completamente la escuela. Blanca, ¿me puedes decir un poquito sobre lo que ha pasado con Mónica García y la escuela? Entonces esta escuela básicamente es rentada. Ahorita los dueños ya bajaron un 25%, pero al parecer ellos quieren que bajen más, pero eso es imposible, que el dueño baje el 50 o el 40%. Nos preocupa mucho, es la única escuela que hay en Pico y Junior. Queremos que la comunidad y todas las demás escuelas estén juntas, porque no nada más nuestra escuela está afectada, sino varias escuelas. Queremos que Mónica la escucha, queremos todas las escuelas abiertas. Nosotros menos, ¿a quién se lo pide? Mónica García, queremos nuestra escuela. Mónica García, queremos nuestra escuela. Entre todos los compañeros decidimos unirnos juntos para pedirle a Mónica García, que es la representante de nuestra educación, que por favor no queremos que cierren esta escuela. Nosotros menos, ¿y cómo se dice? Nosotros menos, ¿what are you wearing? Nosotros menos. Si no tenemos educación, entonces definitivamente no hay futuro. Lo que van a haber es delincuencia, más pobreza, más falta de empleos y muchas cosas, y una discriminación total en un país donde el inglés es la lengua oficial. And we need our education, the community. Yes, we need our children to pay attention. Yes, we need dużo open, because I have children, I need to help them with their homework, I need to talk to their teachers. We need our schools open. Yes, yes. No voy a ir a Menlo, pero estoy aquí apoyando a ustedes porque estoy en el GOAT studio. Estuve sacada de la escuela por tratar de ayudar a comenzar a una organización de estudios. Eso es lo que no les gusta esto. Entonces, cuando damos luz en lo que está pasando, eso es lo que no quieren, porque nos dejamos el público saber qué es lo que está pasando. Nos vamos a saber que tenemos una voz. Esto es nuestra educación. Y si lo tomas de nosotros, ¿cómo aprendemos? El 25% ya es suficiente. Por favor, ayúdanos. Por favor, Mónica. ¿Qué es lo que quieren? Uno, dos, tres. Dos, dos, menos. Y vamos a seguir luchando hasta el final. Exacto. ¡News live bandidos por la fische hovering! Saiyajajaja Si se puede, 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 Jesus Wilker. ¡Gracias!